La suma de dos números es 540 y su diferencia es 32, ahí harán ambos números, como son desconocidos uno que sea x y el otro que sea y, acá está, la suma dice que es 540 y su diferencia, o sea su resta, o sea si restamos x menos y sale 32, ahí harán ambos números, siempre que veamos acá el mismo número con diferentes signos, nos conviene hacer esta raya porque así se van a eliminar y quedaría x más x, 2x, y por acá sería 540 más 32 que resulta 572, 2 acá está multiplicando entonces va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea así a la parte de abajo 572 entre 2 es 286, ahora para hallar el otro número se reemplacen cualquiera de estas dos ecuaciones del comienzo, a ver, reemplazaré en la primera, x es 286 más, ahora viene esto que es y igual a 540 540 y de acá ya sale y porque acá como hay un más va a pasar al otro lado, verdad, acá está con más pasa con menos ¿Cuánto resulta? a ver, 540 menos 286, 254 y listo, acá está uno de los números y aquí está el otro y la pregunta era, hallar ambos números y listo, ya lo hallamos, respuesta final 541 542 644 Gracias.